Demuéstrame De que estás convencido Te desafío a que sientas el poder Soy el mar y me aguanta el océano Si quiero vengo y te hago mierda Sumérgete en mis profundidades Te desafío a que sientas el poder Te arrastraré Para que veas un poco Lo que se siente No tener el control Hazlo, hazlo Hazlo, hazlo Hazlo, hazlo Hazlo, hazlo Demuéstrate De que estás convencido Haz el esfuerzo Sintiendo el dolor Soy el mar Y te invito a mi encuentro Sumérgete Sumérgete Hazlo, hazlo Hazlo, hazlo Hazlo, hazlo Hazlo, hazlo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Y aquí te contaré El secreto para volver 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 Y aquí te contaré El secreto para volver